Muchas gracias María José por darme paso. Estamos ahora sí en directo en los estudios centrales de Canal de Noticias Continuo y con nosotros la presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha y secretaria nacional también en este mismo partido. Muy buenas, sea usted bienvenida a los estudios centrales de Canal de Noticias Continuo. Muchísimas gracias. Bienvenida señora de Cospedal a estos estudios y el tema en este caso es monográfico porque es mucho lo que hay que decir en torno a Caja Castilla-La Mancha. La primera pregunta sin duda es importante. Hace poco conocíamos la decisión del gobierno de agilizar un plan para la nacionalización de cajas. Bueno, uno de los aspectos era la nacionalización de cajas. ¿Qué ha hecho diferente a Caja Castilla-La Mancha para tener que ser intervenida antes? Pues mire, eso es lo que todavía querríamos saber muchos castellano-manchegos, que es lo que ha pasado con Caja Castilla-La Mancha, que mucho antes de que se produjera todo este tema de crisis con carácter general y de carácter nacional, tuvo que ser intervenida por el Banco de España. Yo le tengo que decir algo. Lo cierto es que el Partido Popular, en siete ocasiones, siete, ni una menos, ha pedido una comisión de investigación en las Cortes de Castilla-La Mancha para saber exactamente por qué se produjo esa intervención. Y le aseguro que hasta el día de hoy, como no hemos tenido autorización por parte del Partido Socialista para esa comisión de investigación, no lo sabemos, no lo tenemos. También le tengo que decir que precisamente por graves anomalías y porque hemos visto que ha habido muchas disfunciones en la gestión de Caja Castilla-La Mancha, nosotros en su día presentamos una querella, querella que ha sido admitida por la Audiencia Nacional y ya se han llamado a declarar y a citar como imputados a algunas personas. Y también hemos visto anomalías legales muy importantes en todo el proceso de fusión, por lo cual también hemos presentado una querella contra determinadas actuaciones que siguiendo instrucciones de la Junta de Castilla-La Mancha hicieron los administradores del Banco de España en la Caja y también esa querella ha sido admitida. A ver si así sabemos la verdad, porque a mí lo que me hubiera gustado es poder hablar hoy de que Caja Castilla-La Mancha está en un proceso de fusión o que está en una SIP con otras cajas, pero es que hoy Caja Castilla-La Mancha no está con nadie, por la sencilla razón de que hoy Caja Castilla-La Mancha como tal no existe. Lo que tenemos es una fundación que se llama CCM y los activos se traspasaron a otro banco, pero hoy ya no tenemos nuestra caja de referencia y francamente creo que es una pena y lo mínimo que tenemos que hacer es saber lo que pasó. Ha dicho usted que están en esa investigación y también en un proceso judicial abierto. Los tribunales, los tribunales. ¿Cabría entonces decir que no se excedió el Banco de España en la intervención? Pues vamos a ver, parece que no, parece que no. Parece que no se excedió el Banco de España en la intervención, a pesar de que muy pocas horas antes, también tengo que decirle que el señor Barreda y el gobierno de Castilla-La Mancha nos estaba diciendo a todos que Caja Castilla-La Mancha estaba en la mejor situación de las posibles. También hay que recordarlo, porque también en muchas ocasiones le preguntamos al gobierno del señor Barreda y particularmente, yo lo hice con el señor Barreda, incluso en su día el presidente de Caja Castilla-La Mancha, y siempre decían que Caja Castilla-La Mancha gozaba de una excelente salud, eso lo decía muy a menudo la vicepresidenta de Economía, la señora Araujo. Bueno, pues parece que el Banco de España algo vio cuando intervino y algo pasa cuando las queridas han sido admitidas, pero vamos a ver qué nos dicen los tribunales de justicia, ya que están las cosas en manos de la justicia, que nos digan qué pasa. Entonces no se excedió, pero algunos miembros de su partido también han terminado denunciando esta actuación, como venimos hablando. ¿Algo notarían, no?, para hacer esa denuncia. Bueno, por eso está puesta la denuncia. Nosotros desde un tiempo antes a la intervención de Caja Castilla-La Mancha veníamos preguntando en relación a temas muy concretos y muy puntuales. La falta de transparencia era absoluta, lamentablemente, y tan absoluta y tan importante era la falta de transparencia que decidimos en un momento dado. Decidieron los consejeros, en representación del Partido Popular, dejar de ser consejeros de la Caja por falta de información. La verdad es que, muy lamentablemente, el tiempo nos da razón, tengo que decir muy lamentablemente, porque todos queríamos tener nuestra Caja de Ahorros regional de referencia. Y los consejeros, por parte, algunos consejeros por parte del Partido Popular en Caja Castilla-La Mancha han interpuesto una querella que ha sido admitida por fraudes y por estafas en la gestión de Caja Castilla-La Mancha contra los que dirigían la Caja Castilla-La Mancha, y los directivos, por lo tanto, y también han interpuesto recursos contra la vicepresidenta económica del Gobierno. También lo tengo que decir porque el Gobierno de Castilla-La Mancha tampoco cumplió con su obligación de supervisión, de control y de autorización de riesgos excesivos cuando había que autorizar. ¿Cuál es entonces su visión en este punto con ese proceso judicial abierto? ¿Ha perdido a Castilla-La Mancha su caja? Bueno, la perdimos hace ya tiempo, lamentablemente. Pero también le digo una cosa, yo lo que no quiero es llorar sobre la leche derramada, como dice el refrán. A mí lo que me gustaría es que miráramos hacia el futuro. Y si miramos hacia el futuro lo que tenemos es que intentar y conseguir también que aquello que antes fue la Caja de Castilla-La Mancha y que hoy es un banco integrado en otra caja y esa caja ahora está constituida en una SIP, esto que llaman la fusión fría de cajas, que todavía hay muchas personas que no saben muy bien lo que es o que no sabemos muy bien lo que es, que el futuro de los activos de la Caja de Castilla-La Mancha, que los ahorradores de la Caja de Castilla-La Mancha, los impositores de la Caja de Castilla-La Mancha y también, por cierto, los trabajadores de la Caja de Castilla-La Mancha, aunque ya no están en la Caja porque la Caja no existe, pues tengan un futuro y se puedan mantener. Porque yo lo que quiero es que al final ese negocio bancario sirva para que las pequeñas y medianas empresas de Castilla-La Mancha puedan tener crédito y para que las familias de Castilla-La Mancha puedan tener crédito y para tener una entidad financiera de referencia en Castilla-La Mancha que nos pueda dar crédito. Ahora bien, eso será lo que será y será un banco integrado en otras cajas, pero que no nos mientan, eso no es la Caja, porque la Caja ya no existe. Dicho lo cual, nosotros por lo que vamos a trabajar es por tener la mejor entidad financiera posible en Castilla-La Mancha, entre otras cosas porque nos hace mucha falta y porque a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos y a las familias de Castilla-La Mancha el crédito le hace falta y le hace falta para mantener sus negocios, sus comercios, sus pequeñas y medianas empresas y por lo tanto para mantener los puestos de trabajo. Señora de Cospedal, ¿barajan ustedes en el Partido Popular con esas denuncias puestas a este proceso de intervención, incluso a parte de los documentos? ¿Barajan la posibilidad de que se anule en algún momento la fusión con Cajastur? Yo creo que no, no lo sé, no lo sé, eso no se lo puedo decir. Creo que no, porque hay algo que es evidente, es que la Caja ya no existe, es que hay una Asamblea General de Caja Castilla-La Mancha que acuerda su disolución y la Asamblea General de la Caja de Castilla-La Mancha es el órgano soberano en una caja de ahorros y desde luego en la Caja de Castilla-La Mancha lo fue su día para acordar algo así y acordó su disolución. La caja ya no existe y si no existe yo creo que en vez de vender por trocitos la caja y ya quedarnos sin nada es mejor que todo esté unido en algún sitio, donde sea. A mí no me han dejado elegir el donde sea. Imagino que el gobierno de Castilla-La Mancha sí ha apoyado y ha aprobado todo ese procedimiento, desde luego al Partido Popular no le han dado ni arte ni parte, se lo puede usted asegurar. Pero bueno, yo lo que creo es que necesitamos una entidad financiera y que hay que apoyar a que Castilla-La Mancha tenga entidades financieras fuertes y en ese sentido tenemos que apoyar. Sin embargo, me dice que no le han dado ni arte ni parte, pero parte del Consejo de Administración de CCB tenía representación y algunos de los miembros se negaron a salir del Consejo de Administración ya una vez ya iniciada la fusión o la intervención, mejor dicho, antes de la fusión, se negaron a salir. ¿Hasta qué punto tenían información o estaba informado el Partido Popular? Pues mire, eso es lo que yo nunca podré saber porque los miembros que estaban en el Consejo con representación del Partido Popular, así lo hicieron cuando presentaron su dimisión, dijeron que presentaban su dimisión porque nadie les había informado desde hacía mucho tiempo de lo que venía pasando. Es más, hoy el Banco de España ha demostrado que las cuentas que se presentaron eran falsas, fíjese hasta ese punto. Y aquellos que no presentaron su dimisión consideraban que sí estaban informados, estarían informados ellos, desde luego la información, seguro que no la trasladaron, pero ellos son muy libres de hacer lo que les pareciera bien hacer, ellos tomaron una opción, les parecía que estaba todo bien gestionado y que tenían que seguir allí, debieron recibir información suficiente, cosa que no les pasó a los demás. Dice usted, por ejemplo, que consejeros como Germán Chamón no representaban al Partido Popular en ese momento. Mire, consejeros como esta persona que me acaba de citar, se nombraron en su día en representación del Partido Popular, eso es verdad. Y también es verdad que debían sentirse muy cómodos con la información que recibían y debían tener cumplida información absolutamente de todo cuando sus compañeros, en este sentido, del Consejo en representación del Partido Popular, por no tenerla, pensaron que era mejor que se fuera. Bueno, pues él debía considerar que sí la tenía. Pero yo, en el planteamiento personal de cada uno, o en lo que sabe cada uno en privado y no traslada, hay, como se puede imaginar, ya no puedo entrar ni puedo saberlo.